¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy les tengo una gran sorpresa. Pues ya casi vamos a llegar a nuestros 10,000 suscriptores. Me faltan unos poquitos y este es el motivo del video. Que quiero que por favor me ayuden a compartir mi canal y que pues lleguemos más pronto a los 10,000 suscriptores. Y en premio a esto les voy a dar unos regalitos. Voy a hacer una rifa. Este es un video apenas para informarles que estoy pretendiendo hacer esa rifa. Ahorita tengo lo que son dos regalitos que yo ya subí la foto al Facebook. De dos cositas que tengo que son el principio. Voy a ir juntando un poquito más. El día que cumplo mi aniversario en YouTube que son dos años es el 11 de marzo. Y me gustaría que llegara a los 10,000 suscriptores para ese día y para entonces hacer esta rifa. Y este es uno de los dos obsequios que tengo. Es esta pulsera con la medalla de San Benito. Es negra. Se ve muy bonita la verdad. Miren. Está muy bonita. Esta las hace una de mis hermanas. Que también tengo otro video en el canal donde les muestro todas las cositas bonitas que ella hace. También tengo esta cartera. Esta cartera la compré en Oriflame. Es de la marca Jordani Gold. Aquí dice la G. Jordani Gold. Es una cartera negra muy bonita. Que pues aquí tiene espacio para las carteras. Aquí no es ni espejo. Es más que nada como para poner alguna identificación. Aquí tienen los compartimentos para las monedas. Es esta. Aquí tiene su secante. Y aquí están las dos separaciones. Es toda negra. Viene este... Ahora sí que con su sello. A ver si se alcanza a escuchar. Ahí está. Ahí está. Tiene buen este... Todavía. Bueno pues es nueva verdad. Aquí está protegido el sello de Jordani Gold. Estos son dos este... Pues primeros regalos que quiero darles. Voy a ir juntando más. Ya cuando junte los 10 mil. Ya les daré los demás este... Regalos que tengo. Ayúdenme a darle like a este video. Ayúdenme a compartirlo. Para que pues... La verdad lleguemos a los 10 mil. Este... Más pronto. Y pues muchas gracias por su apoyo. Les mando un beso a todos los que me siguen. Gracias a todos los que comentan. Muchas, muchas gracias. Yo veo este... Sus comentarios. Y les agradezco de todo corazón. Y también este... Si quieren seguirme en mi página de Facebook. En la personal. Que está mi nombre Erika Colín Pérez. O también en la de Cocinando con Erika. Que también está en Facebook. Que es mi fanpage. Entonces. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.